¿Qué tal fanáticos y coleccionistas de Star Wars? Sean bienvenidos a un vídeo más de su canal, Dania Atomic, Cazador Vintage. Y bueno señoras y señores, pues como podrán notar en esta ocasión estamos tratando de hacer algo diferente. Esto debido a unas peticiones, varias peticiones que me están haciendo en el canal durante ya hace algún tiempo, en el que querían que pues reseñáramos algunas figuras antiguas que tenemos ahí en la colección. Algunas figuras que pues no precisamente sean de lo más reciente que sale en la Vintage Collection, sino también hacia años atrás, ¿no? Ahí veamos unas figuras en retrospectiva. ¿Qué les parece si le llamamos a esto? Si ustedes ya tienen tiempo de seguirme en el canal sabrán que Dania Atomic empezó a coleccionar a partir del 2013 con la bonita línea de la Black Series de 375. Sin embargo, pues después vinieron años de sequía, años oscuros para la colección de 375, puesto que Hasbro se empezó a enfocar cada vez más y más en la línea de 6 pulgadas, dejando a los de 375 con figuras de 5 puntos de articulación, la Force Link, las de la colección de Force Awakens y bueno, sí, años oscuros para esa colección de la escala 1.18, ¿no? Sin embargo, antes de este año, 2013, 2012, Hasbro se enfocaba mucho y le iba bastante bien en la línea de la Vintage Collection, la Legacy Collection, tuvimos la de 30 aniversario y también la de Revenge of the Sith, donde en el 2005, pues nos lanzaron esta bonita presentación de Evolutions. ¿Qué quiere decir? Que pues se enfocaban en una temática ahí en específico y lanzaban tres figuras sobre esta temática. Por ejemplo, tenemos el Evolutions de Anakin a Vader, por ahí también tuvimos la Fett Legacy, el legado de la Legacy a Fett. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si te está gustando el contenido, te invito a que te suscribas, deja tu like, comenta y comparte este video con más usuarios de la Fuerza para que así podamos ir creciendo poco a poco en este canal. Y nos invito a mis redes sociales que, oigan, por cierto, pues hace poquito, si todo sale bien y para cuando haya publicado este video, también habré publicado una fotografía que hice con estos dos. De hecho, hasta los dejé ahí en su misma pose. Ya me dirán ustedes, si se pueden dar ahí la vuelta a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como daniatomic y también en Twitter. Para esto les dejo los celdas en la descripción de este video. Oigan, y es que algo a resaltar definitivamente de estos empaques es toda su carta de presentación. Vean, levantábamos la pestañita y podemos ver los accesorios con los que cuentan estas figuras. Yo así ya la adquirí un poco deteriorada, Diego, ya si entramos más a detalles. Y es que esta lo conseguí en un tianguis allá por los años del 2015, 2016, era más o menos, en la que conseguí este tripack Evolution. Creo que, creo recordar como a esa cantidad de unos 400 pesos o 420 pesos, algo así, la pude conseguir. Vean por la parte de atrás también era una bonita, bonita carta de presentación. Vemos, ahí nos mostraban que, pues, era el clon trooper del fase 1, fase 2 y, bueno, ya a la fase de stone trooper, aunque, pues, viene un sad trooper. Por acá los otros Evolutions que les platicaba, el de Anakin a Vader y la evolución de los Sith también. ¿Qué les parece si lo abrimos de una vez? Ya tengo un ratito de no sacarlos de su empaque porque, como les digo, trato de que ya el cartón ya no se me maltrate más de lo que ya estaba. Trae esto y trae su burbuja protectora todavía. No sé, digo, es una belleza. Vean cómo te los presentaban, cómo te los vendían antes, ¿no? Es totalmente una belleza. Pues, el cuidado que le daban a estas figuras. Retiramos la burbuja. Nos quedamos ahí con las figuras. Vamos a ir sacando una a una para irlas observando, ¿no? Y, bueno, gente, aquí tenemos, pues, el clon trooper, la fase 1. Primeramente, pues, les muestro. Lo único que no me gustó de estas figuras es que el torso o la cintura no tenía ninguna articulación. Estaba bastante básico en ese aspecto, ¿no? Digo, también por los años no se les podía exigir mucho. Y otra cosa bonita de esta figura es que por acá en los accesorios viene el casco de piloto. ¿Sí? También así, bastante suavecito el plástico. ¿Sí? Y se lo poníamos. Y vean, vean nomás. Ahí, en dos, tres patadas, ya el cuate este ya sabía pilotear una nave, ¿no? O sea, el pobre a lo mejor no sabía ni andar en bici, pero ya le pones tu casco de ya, ¿sabes qué, cabrón? Eres piloto, órale, lánzate. Y ya, arriba, ¿no? Entonces, sí, estaba muy, muy padre porque te da así como que esa variedad de figuras de por sí. Ya acabas de adquirir tres, pues, todavía a uno de ellos le podías cambiar la apariencia y tenías otro tipo de clon trooper, ¿no? Entonces, está muy chido. De ahí, ¿qué les parece si pasamos ahora con el Ark Trooper con el que viene aquí en esta colección? Como podrán notar desde la figura anterior, como que traían esos brochazos, esas manchitas así por la parte delantera de la figura, pero por la parte de atrás no está totalmente limpia. Me agrada más este diseño del casco, mucho más. Podemos quitarlo también, vemos que hay un plástico bastante suave. Y vemos la cara de Temuera Morrison también ahí. Este sí, como podrán notar, sí trae articulación de la cintura. Al menos sí podíamos voltearlo así, como que girarlo un poquito de la cintura. Y eso me agradó bastante. Sí, es una ventaja muy, muy, muy buena. Por lo mismo que traían faldones de plástico, pues, un poco más rígido de lo que deberían. Sí es suave, pero no tanto. Pues, nos limitaba mucho a la figura. Nos venía con un par de blasters, bien chiquititos. Ahí lo tenemos, sí, ya nuestra figura con sus dos blasters en los holsters. Ya de esta manera se complementa muy bien. Lo tenemos, señores, lo que es la figura ya con todos sus accesorios puestos. La verdad que, pues, ya les da otra vista. Y ahora sí, pasamos a la figura más coqueta de este tripack. La verdad, bueno, al menos para mí, porque sí, yo soy bastante fanático de los Sandtrooper. Es una figura que se luce bastante, la verdad que sí, era de mis favoritas. Y por eso me animé a conseguir este tripack. Vemos de una vez, pasamos a lo que es el backpack que viene aquí en los accesorios. La mochilita con sus termos, su baniquito y todo lo necesario ahí para andar en el desierto, ¿no? Se lo ponemos, creo que es de esta manera. Que también viene por acá. Vean el bonito detalle que también le ponían a las armas, ¿no? En este caso a la T-21. Pues, su acabado totalmente emplateado y su correa también pintada. Aquí lo tenemos también ya el Stormtrooper o el Sandtrooper ya con sus accesorios bien puestos. Cabe mencionar que sí, también la articulación de este era de forma de T en la ingle. Un poco, pues, limitado porque la misma armadura no nos permitía doblar la pierna totalmente hacia atrás. Y, lamentablemente, en la cintura también está totalmente rígida. No hay doblez, no hay giro. Ni siquiera del torso ni de la cintura. Ah, y también, antes de que se me pase, en el caso de este, pues, de este Sandtrooper, pues, no se le podía remover el casco. Que venía nada más con su articulación de bola. Y se ve muy lejos de lo que es el diseño original de un Stormtrooper. Por ejemplo, ya en la actualidad, vemos. Difieren bastante, pero me agradan, ¿eh? Tiene algo que en su diseño me siguen gustando todavía hasta la fecha. Y, pues, bueno, ahí los tenemos, ¿no? Y que cabe mencionar, esto eran solo los inicios de las ramificaciones de un Stormtrooper. Porque, pues, ya por ahí después, años más tarde, nos entregaban un Evo Trooper, un Jump Trooper, el Death Trooper, los Scarif, los Short Troopers. O sea, ya se ramifican en un montón de Stormtroopers. Ya hay de todos estilos, colores y sabores, ¿no? Y, bueno, gente, es así como estamos llegando a la parte final. ¿Qué te pareció este video? Si quieres ver más de este tipo, déjamelo saber en el área de comentarios. También comparte conmigo si tienes tú algún pack de la Evolutions. El que sea, sería un gustazo leerlos ahí. Les recuerdo que este video está hecho de un fanático de Star Wars para fanáticos de Star Wars. Nos estamos viendo hasta la próxima y que la fuerza los acompañe siempre. ¡Gracias!